El indio ha explotado, este niño ha preparado, nuestra cultura ha aplastado, pero el guerrero haya regresado a recuperar todo lo que le ha privado, porque lo que ha creado en su conciencia es que Carlos no se necesita tanta gente, el pueblo no ha unido en indiferencia, así podemos ver como todos ellos, sino los que han pagado en alto precio, juventud con dignidad, estudiantes, conscientes, no los malvivientes, que a los pobres, entre ellas con desprecio nos tenemos, con de la generación, el silencio, brindos y lamentos, este es el momento para gastar inteligencia, todos ornamentos, un montón de gente que refleja en el tormento, esa oscuridad, ambición obsesionada, raza, sensibilizada, pero pienses que no vas a poder con su fuerza, si nosotros se derrumbraremos, vencer a esos cerdos, todos los perros nariz, y sin cerdos, todos los perros nariz, y sin cerdos, vamos a devuernos a su юitaría, todos los perros nariz, y en su conciencia, vamos a devuernos a su juitaría, con que el poder conquistador fascista, 500 años más dijeron entender que la naturaleza de nuestro pueblo es defender todo lo que a nuestros asistros le pertenecí, hermosa Rebendía que destruye tu apatía Una madre maldecía Porque su hijo de una cárcel se moría Y el dolor de cada día ya se ha vuelto patrullado Pero en toda esta mano Por fin y del pueblo va a vencer Vida, cuerpo y sangre ofrecer Cuatro infidiosos de la muerte que nos va a defender Con sus manos La madre de sus hijos recogía Porque se volvía el aire Todo está que arde, doloroso y roja Tarde mariposas de colores que ya nunca vas a ver Porque está vueltas en el asfalto Todo el espagano Que ríe a aquellas ciudades Tomando mientras tanto No vas a poder, por supuesto Si nosotros no logramos que sea Yo no los perdonaría Y su riqueza Daba donde el pueblo sacrificaría Carnaval La vida es un carnaval Y todos podemos cantar Carnaval Ay Y me encanta Carnaval No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van peleando Y las penas se van ganando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van bailando Y las penas se van cantando Y las penas se van ganando Dice así el reforz y le gana a Francisco No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van ganando Y las penas se van ganando Y las penas se van ganando ¡Gracias!